En sintonía presenta, esto es Pira Informativo. Pira Informativo. El acontecer institucional en solo 5 minutos. Hola, ¿qué tal? Pira les da la más cordial bienvenida a este espacio Pira Informativo en su vigésimo novena edición. Espacio donde les compartiremos información acontecida en los últimos días en nuestra institución. La importante participación de Pira en la implementación del Programa de Administración de Riesgos de Mercado a través de intermediarios financieros fue altamente reconocida en el evento realizado el pasado 31 de julio de este año en la Ciudad de México por diversos funcionarios y representantes de los organismos que participaron, haciendo énfasis en el papel de Pira y su experiencia dentro de la Banca de Desarrollo, como lo afirmara el Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mid Curibre. Reconozco la labor de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el trabajo de Pira. Rodrigo Sánchez Mújica es probablemente el banquero de desarrollo que más experiencia tenga en México. Le ha tocado ser un actor relevante en prácticamente todos los bancos de desarrollo del país y ha encontrado su mejor espacio y su conducción más brillante ahora en Pira. Asimismo, Francisco Mayorga Castañeda, titular de la Zagarpa, destacó que el esquema de coordinación con Pira, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Asociación de Bancos de México y la Secretaría que encabeza, representa el primer antecedente para constituir la primera bolsa agropecuaria. Deseo expresar mi profundo y sincero agradecimiento a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Banco de México, a la Bolsa Mexicana de Valores, a la Asociación Mexicana de Bancos, a los fideicomisos instituidos en relación con agricultura, por el esfuerzo coordinado y desinteresado para la asistencia y realización del esquema que nos ocupa. Con este programa, México será el primer país del mundo en que la bolsa de físicos agropecuarios nacerán desde el mercado financiero y no al revés, donde los mercados de futuros y derivados nacieron de la evolución del mercado de físicos. Por su parte, Jaime Ruiz Acristán, presidente de la Asociación de Bancos de México, destacó igualmente la aportación que Pira realiza en materia de créditos a través de la banca comercial. Durante los últimos años y con el afán de mejorar e incrementar nuestra oferta de crédito al campo, la banca ha multiplicado las oportunidades crediticias gracias a la suma de esfuerzos con el gobierno federal, específicamente a través de la Secretaría de Hacienda, la Zagarpa, así como con el Banco de México y el Pira. Durante el año 2011, la banca comercial operó recursos del Pira por más de 79 mil millones de pesos, cantidad 13% mayor a la registrada en el 2010. Para junio de este año, la derrama crediticia alcanzó los 50 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 36% respecto al mismo periodo del año anterior. Consulta toda la información especializada que se genera en nuestra institución en los diferentes boletines informativos que encontrarás en el sitio Documentos de Interés de la página principal de Tiranet. Bioenerfira, impulsando el desarrollo sostenible del sector rural. La empresa BioPremium en el Estado de Puebla se ha consolidado como pionera en la producción de champiñón orgánico en el país, integrando a agricultores de la región en una importante cadena de valor que permite producir y comercializar hongos de alta calidad nutritiva y libres de sustancias tóxicas, además de fomentar la agricultura ecológica y el desarrollo rural sustentable en la Sierra Negra de Puebla, una zona identificada como de alta marginación. En este sentido, Carlos Rubio, promotor de la agencia Tehuacán, nos comparte más información sobre este proyecto. El principal beneficio es, obviamente, al contar con una producción orgánica, es tener un producto totalmente diferenciado con relación a la producción tradicional y teniendo un sobreprecio en el mercado, atacar un nicho de mercado específicamente orgánico y tener acceso a mercados un poco más, con más perspectiva. Actualmente, la empresa surta del mercado nacional, es la principal cadena de supermercados existentes y tiene ya trabajos en cuanto a productos para exportación, tanto en el mercado americano como en el mercado europeo. La idea fundamental del ingeniero Morales es tratar de desarrollar un negocio autosustentable con un manejo amigable con el medio ambiente que propicia la mejora de suelos agrícolas y que no impacta negativamente en la región. 1. Súmate a la prevención. 2. Conoce y cuida nuestro servicio médico. 3. Aprende a comer sanamente. 4. Muévete. Haz ejercicio. 5. Entrena tu mente. Modelo integral de promoción de la salud en gira. 5 iniciativas institucionales para una vida saludable. Consulta toda la información sobre el modelo en la página principal de Tiranet. Informe sectorial. Información especializada generada por FIRA para la toma de decisiones. Les saludo con gusto. Les habla Mario Alberto Lamas Nolasco, especialista de la Subdirección de Evaluación Sectorial y en esta ocasión abordaremos el tema de la actualización de la calificación de riesgo sectorial para el ciclo 2012-2013. Para la toma de decisiones en las operaciones, FIRA actualiza periódicamente la calificación de riesgo sectorial. Por lo tanto, el próximo mes de septiembre estaremos publicando la edición que tendrá vigencia del 1 de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2013. El objetivo de la CRS es evaluar los principales factores que tienen un impacto económico en la industria en la que participa el acreditado, mismos que finalmente influyen en la capacidad financiera y fortaleza del deudor. Se establecen 9 niveles de riesgo que van desde A1 para industrias sólidas hasta E, poca probabilidad de que los participantes en esa cadena de valor cubran sus obligaciones de deuda. La CRS es el resultado de una metodología probada y aprobada por los órganos de gobierno de FIRA. Para concluir este comentario, agradezco mucho su atención y los invito a que estén pendientes de la publicación de esta información en www.fira.gov.mx e información económica calificación de riesgo sectorial. Hasta aquí la información. Nos despedimos deseándoles un excelente inicio de semana y esperamos contar con su atención el próximo lunes. FIRA Informativo es una producción de la Subdirección de Comunicación Institucional. Voces Luis Manuel Pacheco, Cecilia Arista y Juno en Velázquez. Agradecemos tu opinión y comentarios al correo sci.fira.gov.mx FIRA, más que un buen crédito.